Numerosas experiencias en todo el mundo demuestran la eficacia de la permacultura para regenerar la tierra y transformarla en vergeles vivos que nos proveen de comida a la par que fomenta la biodiversidad. La crisis del cambio climático puede encontrar una solución en la cosecha de agua con línea clave. Recuperaríamos variedades antiguas de semillas, se crearían nuevos puestos de trabajo en el campo y se fomentaría la autosuficiencia alimentaria creándose redes entre la población urbana y la rural.